Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo video de Battlefield 4 En esta ocasión nos encontramos con el M16, el M16A4 que tenemos en Battlefield 4 es totalmente a ráfagas en la vida real y en el juego Entonces vamos a centrar de momento en el arma de verdad, que es la designación de las fuerzas armadas de los Estados Unidos para el fusil AR-15 La compañía Cold compró los derechos del AR-15 de Armalite y actualmente solo la designación para las versiones semi-automáticas del fusil del M16A4 Disparan con cartuchos de 5.56x45 de la OTAN Entró el servicio del ejército de los Estados Unidos y fue desplegado por primera vez para las operaciones de la guerra de Vietnam en Vietnam del Sur en 1963 Convirtiéndose en el fusil estándar de la guerra de Vietnam de las fuerzas militares estadounidenses en 1969 Reemplazándolo en ese papel al fusil M14 El ejército de Estados Unidos mantuvo el M14 de los Estados Unidos continentales, Europa y Corea del Sur hasta 1970 desde la guerra de Vietnam La familia de los fusiles M16 viene siendo armamento de principal de las fuerzas armadas estadounidenses El M16 ha sido ampliamente adoptado por los ejércitos de todo el mundo Aproximadamente, yo calculo que ya han sobrepasado los 10 Creo yo, estoy seguro De hecho millones producidos Siendo el arma más producida de su calibre El M16 pasó a ser reemplazado por el ejército de Estados Unidos por la carabina M4 Que es una versión corta derivada del M16A2 Como hemos dicho, es un fusil de asalto de Estados Unidos Que se han servido desde 1963 en las operaciones de Guerra de Vietnam, Guerra Civil de Camboya, Guerra Civil de El Salvador Invasión de Granada, Invasión estadounidense de Panamá en 1989 Guerra del Golfo, Guerra de Afghanistan en 2001 presente Guerra de Irak, Guerra contra el narcotráfico de México Y Guerra Civil Siria El diseñador Eugene Stoner, la diseñó en 1957 Fue fabricante Gold Manufacturing Company Producida en 1969, 1960 al presente Más de 8 millones Y las varitas son el M16A1 Que es la primera versión, la que estuvo en Vietnam La 2, el M4 que es una variante actual En carabina M16A4 y el M16A3 que es totalmente automático El peso es de entre 3,9 y 4,5 kilos Longitud de 1 metro 3 milímetros Y la longitud del cañón es de 501 milímetros Con apagallamas, estándar el S1 El calibre como hemos dicho es del 5.56 por 45 milímetros de la OTAN El sistema de disparos y recarga accionado por guards, cerrojo rotativo o cerrojo cerrado Cadencia entre 800 y 900 disparos por minuto Y el alcance efectivo en los 450 metros Cargador estándar de 20 o 30 disparos Eso es lo que se puede decir del M16 en la vida real Y ahora nos vamos a desplazar hacia el M16 de Battlefield 4 Que se desbloquea con 59 mil puntos en los rifles de asalto Tiene un daño medio de 25 puntos de daño a los 8 metros 4 balas Y de 18 a los 55, 4 a 6 balas Como hemos visto efectuando el escarache Como hemos visto en el resto de fusiles de asalto hasta ahora No sé luego que vendrá No he mirado más estadísticas por ahí La munición es la clásica, el 30 más 1 Y la cadencia 800 disparos por minuto Velocidad de bala Que eso yo no lo he contado Porque sigue estando todos por ahí Pero no lo he contado No lo voy a decir Los modos de disparo están en ráfaga Y en semiautomático Si tiene ráfaga mejor en ráfaga Porque si no No la veo competitiva Para mi el arma me dejó bastante que desear Después de la que probé en Warfare 3 La M16A3 creo que fue O la M16A4 me da igual El arma de Warfare 3 es muy superior a esta M16 Tengo que recalcar que Va realmente bien en conquista Cosas así Va bien Con una mira de 4 aumentos O 3,5 O sea una de medio alcance Va muy bien Pero tenéis que estar bastante más Paradetes La verdad Tenéis que jugar de una manera menos agresiva Este fusil de asalto no te deja ser agresivo A la hora de jugar Por las ráfagas Aunque tiene buena cadencia Pero es que Si vas en algún momento de caderas Las balas Las tiras de las Una bala o dos Como mucho Y encima el tío te matará Ese es el problema que he tenido yo Varias veces Jugando con esta arma Hasta que le he conseguido Piller más o menos el truco ¿Vale? Que es lo que habéis visto Lo que estaréis viendo en estos momentos En el gameplay ¿Vale? Y ahí me ha costado bastante Este fusil de asalto Yo recomiendo llevar este Rifle de asalto Básicamente Para distancias medias Largas Vamos Dentro de sus rangos Y sus daños Le recomiendo realmente Pues eso Como más o menos lo sabéis En el gameplay Luego acaba pues Con la holográfica No mirarás el compensador ¿Vale? Por la mejora bastante Aunque hace solo Que se vaya hacia arriba Yo pensaba que Iba mejor Como estaba disparando al principio Que era con el El freno de boca Pero no Al final es el compensador El compensador ha sido Mejor Mejor ayuda en el cañón Y van a ese ángulo Para bajar ese Receso del primer disparo Como son tres Pues los otros dos Bueno que se desarme un poco Pero por lo menos El primer disparo Que esté más Más bajito Y podemos Impactar Como es el Disparo Que más retroceso tiene A la hora de disparar Pues Más y mejor Yo creo que esta es la mejor combinación Una medida de Un aumento Una coyote Una holográfica O Una punto rojo Va muy bien Luego Una de por cuatro Una de tres con cinco ¿Vale? Esas También la primera La primera La primera de tres con por dos No porque tiene una medida Muy ancha Y hasta que mete zoom Cuesta bastante Diría la tres con cuatro O la ACO de cuatro ¿Vale? Esas son las que Las que yo recomendaría Realmente para esta Para este fusil de asalto No recomiendo mucho más Ya que Si no se desalma esto Y madre mía Puede ser aquí Algo Escandaloso ¿Vale? Pues algo Escandaloso Y El retroceso no es que sea demasiado alto La verdad O sea Se puede controlar Lo que pasa que es que Te deja alguna vez Algunas veces Para mi sensación Te deja vendido Y esta arma pues Es por lo que me ha Echado para atrás La seguiré jugando Vamos Cuando termine con el FAMAS Si no lo Si estáis viendo este vídeo En este momento El FAMAS También no tengo las quinietas bajas La chapita de las quinietas bajas Y luego irá El Aika 971 El No El Aika 971 Si Las dos últimas que hemos visto El Auga 3 Esta Vale Que quiero sacarme todas las chapas de quinietas Entonces Todavía no he terminado con el FAMAS Luego irá El El siguiente Así que ya me tocará sufrir más todavía Cuando me toque hacer quinietas bajas con esta arma Y yo creo que la partida de hoy Es bastante interesante Sobre todo por el hecho de como Consigo Nos hemos venido a dominar en ratos Matar a gente La verdad Yo me lo paso bien Y es la mejor partida que me he podido sacar Hasta Hasta día de hoy ¿Vale? Y como tenéis que tenerlo hoy jueves Pues Hasta día de hoy Es la mejor partida que me he podido sacar Con este M16 A4 Si luego me iré más Posteriormente Pues lo siento Pero esto es lo que Lo que he conseguido ¿Vale? Ya Más adelante enseñaré mis estadísticas Y todas esas cosas Y no sé cómo las enseñaré Porque estas últimas Las tengo que ver en PC Para que se vean bien Porque hay veces que se queda como Google Pero bueno Vale Las veo en PC Y ya os enseño bien Todo Mis estadísticas Mis Bajas muertes Puntos por minuto Eliminaciones por minuto Armas más usadas Etcétera Etcétera O si no es el Abrams Pero bueno Creo que tengo 30 32 bajas O sea No tengo más Los tanques me cuestan un montón Estoy intentando también Intentar hacer bajas con Con los Jets Pero no sé cuáles son los Jets Y se me dan muy mal Los cazas Para mí Los avionitos Los avioncitos estos Me pego cada Cada guantazo Con ellos O sea Con otros O con otros helicópteros O contra tanques O contra árboles Bueno Contra todo Yo me estrello contra todo O sea Yo creo que El ejército japonés Hubiese estado muy contento Conmigo Porque seguro Que me llevaba Muchos por delante A la hora de hacer el kamikaze O sea Estoy más que seguro Estoy más que seguro Entonces Eso es lo que hay No puedo deciros Otra cosa Que no sea la cierta Que me cuesta Y es por Lo creo básicamente Por hacer el operativo El operativo fantasma Y quedarme con Con esas Con esas cosas Con la chapita Con el traje Con el camuflaje El camuflaje Realmente no me confiante Mucho por El hecho este de De que sea Simple en serpiente Me parece un poquito feo La verdad Lo siento Me parece un poquito feo El camuflaje Del Battlefield 4 Del fantasma Pero bueno Se le pondré Alguna arma Y tal E intentaré Enseñarlo Cuando lo tenga Cuando lo tenga Me queda Todavía 110 bajas Con tanques Llevo 90 y pico O 90 Me cuesta Me cuesta un montón Me cuesta un montón Matar con un tanque Es que además Como voy casi siempre De copiloto Porque alguien se me adelanta Y está toda la puta partida Con el tanque Pues me cuesta Pero bueno Pasado de eso No tengo muchísimo Más que decir Vamos bien Vale Pero vamos a Echar un vistacito más A La producción Del M16 Por ejemplo Y los operadores Que tiene esta arma Vamos a ver Que son bastante Bastante amplios Vale Tenemos operadores Afganistán Argentina Australia Bahrein Bosnia Herzegovina Barbados Belize Bolivia Brasil Brunei Camboya Camerún Canadá Catar Chile Costa Rica Dinamarca Emiratos Árabes Unidos Ecuador El Salvador Estados Unidos Estonia Filipinas Fiji Francia Gabón Gana Grecia Granada Guatemala Haití Honduras India Indonesia Irak Israel Jamaica Jordania Corea del Norte Corea del Sur Kuwait Lesotho Libre Mónaco Marrocos Nepal Países Bajos Nicaragua Nigeria Oman Pakistán Panamá Perú Reino Unido República del Congo República Dominicana Rhodesia Senegal Singapur Somalia Sudáfrica Sri Lanka Suecia Taiwán Tailandia Timor Oriental Túnez Turquía Uganda Uruguay Esos son los equipos Los equipos Los países Que son operadores Del M16 O sea Esos son más países De los que tienen La K47 Pero aún así La K47 Madre mía La tenemos ya Es viejecita Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Esto ya se va Mirando Sin nada Vamos a ver Cómo va esto Vamos bien Vamos bien Me he enrollado ahí A ver qué más podemos Decir aquí Rápidamente De esta arma El M16 Es uno de los fusiles De Colibre 556 Más comúnmente Fabricado en el mundo Actualmente El sistema de M16 M4 Está usado por 15 países De la OTAN Más de 80 países En el mundo Juntos Estados Unidos Y Canadá Este país Denominado De Emaco C7 Ha producido Más de 8 millones De unidades permaneciendo Aproximadamente El 90% Aún en operación En servicio De Estados Unidos El M16 Principalmente Reemplazó los fusiles M14 Y M1 Garand Y la Carrión M1 Con fusil Estándar de infantería En menor medida Algunos de sus usos De fusil Automático El isquero VAR El M14 Continúa servicio Eso es poco Eso es todo lo que he podido Comentaros ahora mismo Me voy despidiendo ya Que ya se va acabando el vídeo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad vuestro me gusta Favoritos Compartid el vídeo Suscribíos al canal Si no lo estáis Y os mola el contenido Y ya sabéis Nos vamos viendo mañana Con Call of Duty Un saludo Muchísimas gracias Y adiós ¡Gracias!